las políticas públicas que incentivan la ilegalidad y la criminalidad editorial 360 radio se supone que el deber constitucional ético y moral si se quiere de cualquier gobierno sin importar su ideología política es primero proteger a todos los colombianos en su integridad segundo entregar un país mejor de lo que lo encontró hasta ahora ese presupuesto no se cumple una discusión filosófica casi humanista cabe en estas líneas de análisis rigurosos a estos 11 meses que el gobierno de gustavo petro cumple al mando de esta aventura de país que se llama colombia y sea lo primero recordar que el ser humano se mueve a través de los incentivos de los intereses de lo que toca sus fibras de lo que le seduce con lo que se atrae ese es el ser humano y el ser humano responde de una manera u otra a lo que el mundo le entrega a lo que las demás personas le dan a lo que el gobierno le da lo que las empresas le dan a lo que el mercado le dan todos quienes nacieron y se formaron en hogares medianamente funcionales y correctos bajo la legalidad bajo unos valores aunque sean mínimos entienden que el ideal de toda sociedad es tener unas bases sólidas unas formaciones estructuradas morales unos valores intachables que los derechos por ejemplo de una persona terminan en donde empiezan los derechos de otras personas que hay que respetar la ley que hay que trabajar en la vida para conseguir las cosas que robar matar secuestrar extorsionar es un delito que no se debe cometer y en ese orden de idea se crea el tal prostituido contrato social el contrato social es una convención es un acuerdo en donde las personas llegan a unos mínimos para poder convivir unos mínimos que respetan diferencias discrepancias ideología religión sexo colores frases estaturas inclinaciones sexuales etcétera lo que pasa está lo que está pasando en colombia el antítesis en toda su extensión de lo que acabamos de relatar es una inversión total y absoluta de los valores de la doctrina de la legalidad de lo que ha tratado colombia con muchas dificultades de construir en su vida republicana actualmente tenemos un gobierno que está incentivando la criminalidad que está incentivando la ilegalidad que está incentivando el atentado contra la constitución política de colombia contra la ley y el orden de una nación los ejemplos saltan cada colombiano lo puede ver fácilmente no vamos a hacer nosotros quienes empecemos a dirigir esa opinión porque creemos que la situación es tan grave es que más de 30 millones de colombianos fácilmente más de 35 millones de colombianos entienden que el país no va por buen camino y así lo registran todas las mediciones y no va por buen camino no le puede ir bien a un país que fomenta que una parte de la población se dedica a secuestrar extorsionar a robar asesinar a invadir predios a traquetear sin que nada les pase sin que tengan el más mínimo temor por la autoridad lo peor de todo es que plantea pagarle dinero a los bandidos a los criminales porque dejen de delinquir o sea bajo razonamiento de este gobierno se le quita la mesa a 14 a la fuerza pública cada vez que se desbarajusta más a la policía al ejército a la armada la fuerza aérea se les debilita más a los hombres que defienden nuestro país legalmente bajo el amparo constitucional para subsidiar bandidos para pagarle a bandoleros en todo el país nosotros la verdad es que no entendemos esto de qué va no entendemos el fundamento lo desconocemos creemos que no hay nada en el mundo libre y democrático que sustente y apoye semejante disparate como medio de comunicación insistimos a las altas cortes al congreso a la fiscalía la procuraduría y hasta la contraloría a que revisen esta situación esta propuesta del gobierno que sería catastrófica para el país no sólo a nivel de orden público de seguridad y a nivel económico sino a nivel de daño moral ético integral y legal a la sociedad colombiana que ya está lo suficientemente aporreada durante tantos años por el narcotráfico por el terrorismo y por la corrupción